Bienvenidos amigos de Rumbo TV, me encuentro en un lugar que es lo último que hay en Santiago, un lugar único que se llama Embers Restaurante, estamos justamente en la Avenida Juárez, esquina calle 11 en Villa Olga, vamos a conocer esta nueva propuesta culinaria que nos ofrece Santiago y nos ofrece la familia Hernández Rubí, Embers es el lugar que está de moda porque es lo último que hay en Santiago, les invito a que vengan conmigo y pasemos toda la hora de Rumbo TV en Embers Restaurante. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos amigos de Rumbo, como decía en principio, estamos en el lugar que es lo último y lo nuevo en Santiago, justamente me encuentro con su ideólogo, el señor Francisco Hernández, quien va a hablarnos un poquito más de dónde sale, cómo es la historia de Embers Restaurante, porque estamos dando a conocer el hijo primero de una gran cadena que yo declaro por fe, será este restaurante porque es algo que rompe los esquemas, ya ustedes verán por qué. Francisco, gracias por recibirnos. Gracias, muchas gracias a usted por el enorme privilegio que nos concede poder estar en esta noble casa de producción, que es Rumbo TV, esperamos ser vistos a nivel nacional y... internacional y poder compartir las buenas nuevas y lo mejor que tenemos para ofrecerle al público en general. Así es, pues como dice mi programa, el nombre lo dice todo Rumbo, siempre estoy marcando el rumbo de la gastronomía, del turismo y esto me da a mí un placer, llegar a un lugar donde toda la familia está involucrada, donde el concepto de familia es el centro de este restaurante. Tengo que preguntar a ustedes como extranjeros, ¿cómo llegan a República Dominicana? ¿Cómo se hacen parte nuestra y cómo nace este hijo primero que es Embers Restaurante? Muy buena pregunta, interesante realmente, pues... Llegamos de... Mi esposa pues llegó primero al país a través de una franquicia, a través de una zona franca, como se le llama, ese ha sido nuestro papel primordial en la parte laboral. Y pues iniciamos, pero siempre con el sueño de tener nuestro negocio como emprendedores y uno de nuestros sueños era esto, de instalar un restaurante y no cualquier restaurante. Así es. Pues como ya usted lo anticipó, nuestro sueño es convertirlo en una franquicia, en una franquicia, en una franquicia, en una franquicia. En una franquicia, en una franquicia, en una franquicia, en una franquicia, en una franquicia. De nuestra... Un sueño familiar. Sí, así es. Un sueño familiar y... Y realmente pues se nos... Se nos cumplió. Se nos cumplió. Tengo entendido que los amigos decían, Francisco, tú tienes que hacer algo para todo el mundo. yo voy a degustar más adelante lo que tú le has enseñado porque por muy bueno que sea el chef siempre tiene que tener un toquecito del que lo puso ahí yo sé que así es me cuentan que las amigas de Carla decían, pero ¿y cómo es posible que tú sola comes sola Carla? tú solo te comes la comida de Francisco entonces por ahí señor Ignacio, estas chicas que andan caminando por aquí son parte también del panorama, estamos en un país tropical y por ahí me dicen que nace el gusanito de hacer ese restaurante aparte de que tú eres un emprendedor o que son unos emprendedores realmente ha sido una pasión la cocina aprendí a través de la experiencia de mi esposa y de mi suegra que cocinaba muy bien la memoria de nuestra de nuestras vidas está porque ya partió pero aprendimos mucho de ella y yo entiendo que yo mejoré un poco más las recetas el tópico de lo que ella nos enseñó pero queríamos llevarlo a otro nivel y de una u otra forma pues compararnos con los grandes y también llevar esa ese rinconcito de nuestra querida Honduras siempre pues queriéndole dar el toque el toque cultural el toque que pues hacemos en mi país que bien esperamos que les sea de su agrado pues mira Francisco todo el mundo dirá ¿de dónde sale el nombre Embers? yo también me lo pregunto y quiero que lo compartas con nosotros bueno realmente Embers tuvimos una lista de 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 nombres de pero si queríamos algo que que llegara al público que gustara al público un nombre corto pero que fuera específico en lo que nosotros eh queríamos mostrar y Embers pues fue algo eh que salió de nuestro corazón que bien fue una creatividad propia eh al inicio no mucho mucho ¿algún algún significado tiene? si no eh nuestras comidas nuestras carnes son 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 elaboradas a través por el carbón o las brasas ¿qué significa? que significa brasas en inglés la brasa encendida exactamente entonces eh y ese fue el concepto que por eso lo adherimos al el concepto de la función de carne que es a la plancha a la parrilla así y uno que otro pues plato que lleva su su parte de de escritura como aquí le llaman hay sí porque no podemos dejar señores esa comida dominicana que tiene un poco de ese de esa grasita que le da el toquecito ¿verdad? usted puede conseguir aquí este el mejor corte Angus pero el mejor corte Angus certificado avalado por una empresa como es Embers pero también puede conseguir dicen por ahí que una paella que compite con cualquier español y yo quiero también probarlo pero también tenemos la fusión de la comida dominicana y la comida hondureña, por eso es que somos diferentes, por eso es que este lugar, usted tiene que conocerlo tiene que venir a dar su visto bueno porque brasas que normalmente lo que la gente conoce como el carbón es charcoal en inglés, pero esto es brasas esto es encendido, porque no es solamente que estamos encendiendo el carbón estamos encendiendo la pasión el amor por la comida y todo ese calor se reduce a que la familia se siente de verdad muy a gusto aquí y como si estuviera en casa ese es un buen punto, realmente el concepto que queríamos exteriorizar al público era que fuera algo diferente algo familiar así es que las familias entren con sus niños y se sientan cómodos, se sientan como en casa y usted pues lo ha percibido entiendo que y los clientes que nos han visitado se han ido con esa con ese con ese sentido nos lo han expresado y nosotros mismos pues lo hemos lo hemos experimentado y realmente pues lo de las brasas es algo espectacular ver pues así es su parrilla humeando y haciendo ese efecto especial que produce y esa fragancia que produce la carne eso es único eso es único usted tiene que venir disfrutarlo degustarlo más adelante yo voy a conversar con el cerebro número dos de este negocio vamos a hablar de la parte operativa pero de verdad Francisco yo estoy muy satisfecia de que en Santiago sigan abriendo nuevos restaurantes con calidad porque estamos dinamizando la economía haciendo que la fusión de diferentes culturas llegue a un solo lugar que es Embers porque tenemos culturas españolas la hondureña la dominicana y aquí usted puede encontrar el mejor corte angus que creen los argentinos y creen los uruguayos que son ellos los que tienen mejor porque no han venido aquí así es que tenemos una fusión de culturas en un solo lugar en una sola familia que bueno es eso si no la verdad es que hay una combinación hemos compartido experiencia con algunos chefs argentinos con chefs venezolanos y yo creo que la parrilla es un plato exquisito y es conocido a nivel internacional como parrilla es un independientemente si viene de Argentina o de Uruguay pues yo creo que cada quien le ha puesto su toque personal pero no cambia entiendo de que pues aquí pues tenemos podríamos llamarle pues nos comparamos con los mejores con nuestra parrilla con su variedad de cortes con su variedad de carnes con sus vegetales y todo o sea un plato exquisito para compartir en familia que bueno y le voy a decir una cosa a todos los que nos están viendo en este momento ¿sabe por qué que aquí toda la comida sabe mejor? porque aquí hay un jefe de cocina un jefe de camarero un jefe de de bar un jefe el jefe de ellos se llama Jesús y ese señor ha puesto la gracia en cada persona que aquí trabaja y por eso es que todo sabe diferente porque él es el guía de esta familia completa eso es así y como es mi guía también realmente le hemos puesto en manos de Dios todo el control y bueno el vino pues es parte de es la combinación perfecta de estos platillos que son elaborados con con la mayor pasión con el mayor de los amores para que cada cada paladar exigente que de Santiago en especial pues pueda sentirse como en casa así es y salga de aquí con una sonrisa porque a pesar de que se pueda retener retener el tiempo que pueda retenerse porque el ambiente es fabuloso es fabuloso verdad que sí entonces hay gente que viene se sienta pero cuando ven en su mesa el corte que solicitaron exacto la satisfacción es enorme tanto para ellos como para nosotros porque no tiene precio ver la sonrisa la felicidad y como tú decías Francisco el vino más adelante vamos a hablar con Carla sobre las variedades de vino que tenemos en la bodega de nuestra cava de vino para que usted pueda exigir el vino de acuerdo a la exigencia de su paladar ¿por qué decimos exigir? porque un buen corte de carne tiene que venir acompañado de un buen vino eso es de la mano que eso va así que más adelante vamos a conversar con Carla Francisco y yo nos vamos a ir a la cocina y rumbo continuar recuerde que estamos en Embers restaurant que es lo nuevo lo último que estamos estrenando en Santiago y es el nuevo hijo de esta familia Hernández que por eso son como mi primo ustedes todo lo que los Hernández hacen lo hacen muy bien Francisco gracias y seguimos desde tu negocio que es el suyo también vamos a seguir conociendo Embers restaurante gracias y estamos justamente con la gema de este lugar con la piedra preciosa porque es rubí una piedra preciosa y ya justamente es Carla Rubí gracias es lo que viene a darle brillo a darle ese toque de valor a una familia que es la mujer gracias yo me estoy emocionando porque he hablado contigo ya en dos ocasiones en la pre entrevista y todo y veo con el amor que tú habla de de la buena cocina que ustedes tienen habla con amor de ese compañero que te regaló la vida que te regaló el señor que es Francisco y como ustedes han llegado a cumplir un sueño y ese sueño ahora estamos compartiéndolo con todos los amigos te rumbo gracias porque en el momento que se sienten en una mesa de esta ese sueño también es de ustedes como es mío el día de hoy te estoy sintiendo muy bien gracias Carla como le dije a Francisco gracias por recibirnos son bienvenidos nunca tiene la peculiaridad de que andamos casando cuáles son lugares nuevos claro me llevé la primicia como siempre estoy enseñándole a ustedes un lugar que es único en Santiago un lugar que fusiona diferentes artes culinarios la cocina hondureña la cocina dominicana la cocina española y sobre todo el amor que compartimos por el creador que todo lo que aquí se hace se hace con ese amor a Jesús y es lo que sabe buenísimo así es yo estoy maravillada en ustedes gracias vamos a hablar de Embers surge como me dijo el señor Francisco de un sueño así es y este es el primer hijo de una gran familia que declaramos por fe estará en toda República Dominicana en alguna parte del mundo así es usted tome este dato para que un día cuando usted oiga Embers a nivel mundial diga lo oí una vez en Rumbo TV gracias así es me siento tan orgullosa de que personas que son extranjeras vengan a sembrar calidad y sobre todo a dinamizar la economía dominicana porque tenemos un concepto que todo extranjero viene a llevarse ustedes vienen a traer sus experiencias sus conocimientos llegaste justamente porque una empresa descubrió que había un talento extranjero que podía traer conocimiento a la República así es y ahora no solamente te quedaste con dar ese conocimiento a esa empresa sino que quisiste pasarle al país entero lo que es el sabor de la gastronomía en su país así es funcionado con todos los sabores que ya he mencionado pero también hay muchos dominicanos que estamos degustando este sabor y muchos dominicanos que están viviendo del producto del trabajo que ustedes les ofrecen así es bueno yo sigo hablando y soy una patranchina ya tú lo has notado háblame de la parte operativa ¿cómo funciona el restaurante las áreas diferentes que tenemos sí Envers buenas tardes Envers es un sueño como usted bien lo dijo entendemos de que Santiago necesitaba algo como esto un ambiente donde poder disfrutar en familia poder tener un ambiente de paz donde podamos conversar y sin ninguna interrupción y hemos logrado ese impacto un ambiente cálido un concepto vintage que es lo que estábamos buscando a nivel operativo estamos estructurados tenemos una una cocina que es el centro de producción de nosotros es de donde van a salir platos totalmente terminados con calidad y con un buen gusto tenemos una cocina un centro de producción cocina caliente centro de producción y la parte de refrigerantes de ahí pues obviamente nos movemos para la parte exterior decidimos que Embers va a tener dos etapas una parte exterior que es lo que usted está viendo una terraza dándole un poco de visibilidad para que nos puedan conocer y una etapa dos que es un área interna que aún no la hemos habilitado con la idea de que podamos crecer y ofrecer un espacio más cerrado para todos los gustos también tenemos pues un amplio parqueo donde le ofrecemos a nuestros clientes comodidad esto surgió realmente era una casa vieja de Villa Olga que nosotros decidimos estamos en la avenida Juárez decidimos reestructurar con el objetivo de ofrecer un ambiente cálido y y que todo el que pase pueda decir wow quisiera estar ahí ¿sabes qué? nosotros como caribeños como isleños que nos encanta el sol que nos encanta tener contacto con la gente nos gusta muchísimo que nos pongan que si pasó una amiga por ahí yo le pueda decir adiós adiós exacto y mira donde está Carla eso nos encanta porque somos gente de contacto de contacto de lo que ustedes han logrado en esta terraza abierta que quien está fuera manejando me pueda ver desde aquí que yo me sienta tan a gusto que pueda decirle ven adiós es maravilloso porque ese es la idiosincrasia del dominicano es que tú puedes llegar a la casa a tocar sin avisar así es y que te abran la puerta sin problema la puerta es abierta para todos exactamente de hecho este concepto semi cerrado fue con la idea de pensar también en la seguridad de nuestros clientes pero a su vez que no se sintieran encerrados aún estando fuera también el concepto surgió dado que la Benito Juárez es una avenida muy transitada y que todo el que pueda pasar puede haber el que está adentro sin ningún problema como usted decía para decirle adiós o un hola o ven para acá voy a decir una palabra una palabra muy dominicana me voy a dar vitrina en Embers cuando la gente la mujer se cambia bonita o quiere que la gente lo vea y dice déjame dar una vitrinita en Embers bueno pues preparamos el lugar para eso para que todo el que venga pueda sentirse libre y lo es seguro pensamos mucho en la seguridad y por eso quisimos dar este concepto semi cerrado también les decía que hay una segunda etapa en este momento tenemos un salón grande donde ofrecemos un servicio VIP si usted tiene un evento se programa sin ningún problema usted lo programa por lo menos una semana antes y se le hace todo el paquete completo usted solo tiene que venir a hacer su celebración de cualquier índole cumpleaños reuniones toda actividad ya sea capacitaciones está habilitado para diferentes o diversas actividades o sea que una empresa puede venir aquí y dar un seminario totalmente de empleados o diferentes empresas que a veces están tienen que tener una reunión y de paso tienen una buena comida un vino vamos a hablar de los vinos sí la verdad que pensamos en todo cuando nosotros vimos esta casa realmente estructuramos un en nuestra mente hicimos un esquema mental y dijimos realmente tiene potencial era una casa que mucha gente nos dice wow yo pasé tanto por aquí nunca la vi hasta ahora pues hicimos quisimos tomar detalles que llamaran la atención como la puerta principal que es una puerta grandísima de 1.5 metros de ancho roja con el objetivo de poder tener un atractivo también detalles importantes como somos un restaurante que tenemos como nuestros principales platos las carnes o cortes paellas y ambos platos van directamente o estrechamente relacionados con el vino entonces quisimos hacer nuestra decoración también con hojitas de uva para que nos sintiéramos dentro de un sitio de un viniero exactamente que más le puedo decir bueno mientras tanto tú no vas a hablar ahorita de los vinos pero yo tengo que irme a un corte comercial y recuerde que embres es braza encendida eso a usted le da como el deseo de comer de un churrasco con un corte exquisitamente hecho para su paladar regresamos después de la pausa y seguimos conversando con la gema de este restaurante con la señora Rubí gracias a la familia siempre la une regresamos de la pausa y estábamos conversando con la señora Carla Rubí vamos a hablar en materia del vino y buen corte yo sé que la carne si no tiene un buen corte no es la o sea la gente puede ver una carne bonita una carne muy magra que dice que rica se ve que bien pero el corte de la carne es que determina la calidad la suavidad de la masa así es tú que sabes de eso como tú como yo podría o sea yo no sé pero como tú sabes que un corte es angustiano debe ser certificado depende de la forma como se haya criado el animal y la forma en la que haya sido terminado el ciclo de vida del animal son animales que son criados sin estrés y es la diferencia cuando nosotros vemos la crianza que normalmente damos cuando no estamos regidos por normas internacionales nuestros cortes hemos decidido que deben de ser angustiano para poder ofrecer a nuestros clientes un corte suave o sea que todo corte que se consume es certificado certificado angustiano todos nuestros cortes son importados como hablaba yo con el señor Francisco los vinos son importantísimos y tú eres la persona que bueno todos han hecho algo que a mí me gustaría poder hacer un día en mi vida y es tener la capacidad de saber qué tipo de vino debo usar en una mesa porque si han ido ustedes han ido con enólogos con sommelier con catadores y ya se han preparado de una manera que cualquier persona cualquier comensal que llegue a un restaurante como Embers usted le pueda sugerir el tipo de vino de acuerdo al paladar si no le gusta un vino muy joven un vino más añejo un vino más viejo o sea que yo puedo venir aquí y tú me puedes hacer la elección del vino así es así es de hecho nuestros cortes ya tienen un vino referido por un especialista cuando una persona viene y elige un corte nuestro camarero le oferta un vino específico es una elección del cliente al final pero nosotros le recomendamos todos nosotros todos nuestros empleados desde nosotros y todo el que trabaja con nosotros ha recibido entrenamiento en vinos en cuanto a vino porque hay muchos tabúos o mitos acerca del vino por darle un ejemplo así simple cuando uno iba y antes yo lo hacía también cuando uno iba a la tienda miraba el vino y lo primero que le buscaba era la antigüedad que tan añejo era he aprendido que entre más añejo no es el mejor vino necesariamente usted bebe así que la frase que dice que usted como el vino que entre más viejito mejor ese es un paradigma muchas veces ay pero tú estás como el vino y yo me lleno y me creo acaban de romperme la burbuja y no exactamente el vino no necesariamente su calidad depende del tiempo no definitivamente su calidad depende de la forma como se ha hecho la cosecha como se ha producido y como ha sido el proceso operativo en el vino cuando el vino es hecho de manera se hace el proceso ya de producción per se y vamos arrancando el fruto hay dos formas uno es a través de maquinarias y otro es el mismo sistema manual el que conocemos como igual se hace en el café o sea no es lo mismo arrancar un gajito de café que meterle una máquina a hacer el proceso bueno en los últimos tiempos pues con la necesidad de poder producir más se ha optado por la tecnología y que bien para poder producir volumen pero a nivel de calidad tiene un efecto en el vino per se yo veo que el enólogo hizo un muy buen trabajo contigo te convertiste en una enóloga ahora vamos a ver está buen proceso el buen sommelier es la persona que hace que usted elija el vino adecuado también sé que eres experta en esto que has aprendido los mejores sommeliers que han podido llegar al país si yo vengo aquí pidiendo un vino rosado por ejemplo yo no puedo tomar el vino tinto porque me da mi gran puedo combinar en mi caso por ejemplo que no puedo tomar un vino tinto puedo combinar un vino rosado con una carne con un corte de ángulos aunque yo sé que no es lo más adecuado pero tú podrías sugerirme le podría sugerir mejor una carne blanca para que usted pueda degustar de un buen vino pero acompañada de una carne blanca dado que a usted le da un efecto en su salud y si usted lo expone previamente lo más recomendable es que opte por carnes blancas que las tenemos también muy buena por cierto me pasa a mí eso y le puede pasar a usted así que aquí hay para todos los gustos si no puede ser un buen vino tinto puede ser un cabernet o un sabiñón pero usted viene y se toma un buen vinito rosadito un vinito blanco si no quiere una carne roja porque muchas veces están mira que estoy medio pero también tenemos los mejores cortes en carnes blancas así es en los pollitos en la carne en los mariscos y los mariscos señor si tú sabes lo mejor que es un salmón tenemos el salmón al pistacho que es exclusivo por ahí me lo habrán dicho el salmón al pistacho es muy bueno que bueno muy bueno mira yo soy una de las que llega a un restaurante e inmediatamente me encanta ver la carta porque yo quiero saber desde el plato de entrada hasta el postre final o el café me encantó mucho la presentación y la simpleza de este de la forma de este menú ¿por qué? porque tienes todo en el sol y es de una forma que tú puedes manejar lo mismo manejar sí se hizo pensando justamente en eso en que fuera simple sí muchas veces me pasaba que iba a restaurante donde me daban un menú que me parecía un libro entonces me perdía y pensé en ellos o sea todo lo que se hizo aquí fue pensando cuando yo fui cliente en un restaurante todas las cosas que a mí no me agradaban en un restaurante o a mi esposo o a cualquier persona cercana aquí hemos tratado de que no suceda y seguimos en proceso una cosa que no le he dicho es que una de nuestras políticas es que una nuestros empleados y nosotros permanezcamos constantemente capacitándonos eso es importante siempre hemos pensado que la capacitación nos permite estar al día cualquier situación que ocurra que poder tener respuesta inmediata a través del conocimiento y la capacitación te lleva a la excelencia así es así es el postre que a mí me encanta ¿por qué tú me dices de los postres que yo pueda conseguir wow tenemos postres muy exclusivos postres diseñados con nuestros chefs tenemos un chef que le encantan los postres y también pues él tiene esa fortaleza de que trabaja todo lo que es repostería y panadería diseñamos postres al estilo de Inverse definitivamente y el brownie de nosotros es una presentación espectacular ustedes lo pueden ver en las redes sociales es una combinación entre un postre y un frappé si definitivamente también tenemos el cheesecake que no se puede quedar nuestro chef principal hace un brownie el día sábado quien lo probó dijo yo regreso por este brownie es un brownie con un topping de chinola riquísimo suave cremoso y la base se siente se integra muy bien con la crema muy rico delicioso ¿y los cafés? nosotros ahora mismo no hemos incursionado en los cafés porque entendemos de que nuestros postres deben de ser exclusivos y cuando ya le entramos un café pues seguimos la misma línea de de la tradición el café típico si alguien quiere una tacita de café negro eso sí eso es posible claro que sí café de la casa que después automáticamente alguna comida tiene que tomar quiere un cafecito aquí se le hace aquí se le hace bueno pues solo nos queda degustar todo lo que aquí está sirviendo y eso es que yo le estoy haciendo la invitación para que usted venga ya sea por una paella ya sea por un buen corte para que pruebe la comida hondureña porque yo de verdad la voy a probar yo me voy a quedar aquí hasta que esto lo cierre porque después de tanto trabajar debemos disfrutar así es estamos en Rumbo TV todavía no queda un poquito más de este programa no se mueva usted está desde Embers y esto es lo nuevo y lo último que hay Santiago no se mueva no se mueva buenas noches ¿cómo están? mi nombre es Andro Villamil soy el chef principal de la familia Embers y hoy vamos a demostrarles cómo hacer una paella marinera un arroz de mariscos este voy a decir aquí están todos los ingredientes este puedo ver paso por paso como se hace y bueno luego después de 30 a 45 minutos vamos a disfrutar la paella más deseada por nuestros pies de la familia Embers gracias bueno vamos a empezar el primer paso es colocar nuestro aceite de oliva abundante para sofreír primero nuestras cebollas este pimiento verde pimiento rojo ¿verdad? junto con el ajo en este momento hay que colocarlo rápidamente ya que el aceite de oliva rápidamente calienta vamos a sofreírlo hasta que esté clarificada nuestras verduras ajo de todos modos ya antes mencionado este nuestro primer paso sería nuestro aceite de oliva nuestras verduras después vamos colocando nuestros pescados ok nuestro mix de pescados y previamente ya verán el proceso que vamos a tener ok en el momento colocamos nuestro mix de pescados mariscos entre ellos y calamares sepias mejillones pulpos cangrejos tenemos que sofreírlos bien para que se cocinen y boten todos sus jugos todos sus sabores para que llegue para que llegue a términos de evolución y que se cocinen bien verdad para después colocar la esencia los sabores nuestro arroz o freírlo no 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 Música 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 Si usted viene, posiblemente se va a encontrar conmigo porque me voy a degustar una, ¿eh? ¡Aleísima! Así es El chaval chef le hace Le hace un día conmigo a tu paella y a muchas otras cosas Así que le hago Gracias Gracias por hacer un emocional para nosotros Solo usted le queda mucho degustar Yo le estoy en el momento que envíe Mis amigos de rumbo, llegamos al mejor momento que he de degustar esta paella Y lamentablemente también llegamos al final del programa Pero que rico y delicioso final que yo me estoy degustando ¡Ay! Ven señores, Leandro nos trajo esa paella deliciosa Agradezco de verdad a Carla, a Francisco, a Vanessa La verdad es que una familia maravillosa, una familia acogedora Y sobre eso entonces una comida súper deliciosa ¿Qué más se puede pedir? Solo les invito a que pasen por Amber's, restaurante Para que nadie, nadie le cuente Y usted tenga que contar No que le cuente, que usted cuente Lo rico que se come aquí De verdad amigos, gracias Gracias a usted Qué bueno es sentirse bien Sentirse acogido Que es lo que ha pasado con nosotros el día de hoy Recuerde que Rumbo TV cada semana tiene un destino diferente La próxima semana no sabremos donde estemos Pero si usted nos localiza en este mismo canal Sabrá cuál es el rumbo de esa semana Por hoy señores, buenas noches y buen provecho Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias